Y tomando un poquito lo que estaba diciendo Fidel, quiero que arranquemos el programa el día de hoy con el curioso caso de la embajadora chilena en Inglaterra, en Gran Bretaña. Pongamos un poquito, por favor, algunas graphs en el wall, Euge, para poder contextualizar a nuestra audiencia, a nuestros parroquianos. A ver, ¿qué tiene o no? Ahí está, ahí está. Defensa de embajadora. Mira, el rey de Inglaterra le pidió el proyecto, según Flavia Torrealba, que es presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, dijo que, a ver, es que esta no explica mucho, Euge, no tiene otra, ponme otra, una que explique un poquito más, para que la gente entienda. ¿Y esa pinta de dónde venía? Ya, bueno, póngame otra, por favor. Ya, a ver, póngame otra para que se explique bien, ahí está. Embajadora del Reino Unido presentó, esta es la noticia, presentó millonario proyecto al Gore Bio Bio sin avisar a Cancillería. La embajadora chilena en Inglaterra, Susana Herrera, estaría pidiendo, gestionando 5 millones de dólares, 5 millones de dólares, ella, 5 millones de dólares, al gobierno regional, si esta cuestión parece que la tiran y ahora salse, para armar como un centro para venta artesanal, ¿cierto?, pero como construido en madera con el mejor equipo de arquitectos en Inglaterra, no, una cosa, pero que ni siquiera en Londres la hacen. A ver, Pancho Rego, ¿tiene otra más o no? A ver, déjame entrar. La respuesta que hemos... Ah, a ver, dice, ¿hay alguna respuesta de la embajadora? ¿Dónde, Euge? ¿Qué me quiere decir, Euge? Ok, vuelve a la segunda, a ver, vuelve a la segunda, lo que dice es que dijo que el rey, dijo que el rey le pidió el proyecto y ella fue a pedirle 5 millones de dólares al Gore Bio Bio, Partido Socialista y oposición piden de inmediata renuncia y ex canciller Fernández Rivera en Suecia Ampuero la critican. A ver, primero le sumo... A ver, Felipe, Felipe, creo que Felipe se ríe. Felipe, ¿qué le parece a la embajadora? Armó un proyectito para pedir 5 millones de dólares a ella. A ver, y el rey se lo pidió. Felipe, ¿te gustó el gorro? Y después contigo, Felipe y Fidel. Oye, lo que pasa es que yo creo que lo que estamos viendo acá es como un síntoma más generalizado. Es que ciertos funcionarios públicos no entienden que entre la legítima convicción personal y la ética de la responsabilidad que demanda el cargo, hay una gran diferencia. Y por muy loable que sea el proyecto, ella debe entender que es embajadora. Y como tal, si el rey de Inglaterra o quien fuere le pide una iniciativa determinada, tienen que informar a la cancillería y seguir los conductos regulares. Y no presentar directamente un proyecto como embajadora ante un gobierno regional, porque evidentemente eso transgrede toda norma de probidad, particularmente lo que dice relación con su función de embajadora. Entonces, lo que uno ve es que en general uno observa mucho funcionariado más bien aplicando en condición de autoridad sus convicciones personales, no entendiendo que son autoridad y no pueden aplicar sus convicciones personales sino lo que le demanda el estatuto administrativo, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. ¿Y qué no puede hacer con embajadora? Está presentando un proyectito ella de cinco palos verdes. Entiendo que hoy día, o no sé, mañana, estos días, se va a estar juntando, digamos, la embajadora con la subsecretaria. Así que ojalá que salga un blanco. A ver, Fidel, no, agregar solamente una cosa, Fidel. ¿Y usted cuando agrega algo siempre es justo? No, señalar, por ejemplo, que la noticia primeramente se entendió como que la embajadora estaba gestionando recursos en el extranjero, que ya también tiene una normativa, como lo dice Felipe, muy bien. Incluso cuando hay una catástrofe, incendios, la erupción del volcán Chaitén, recuerdo yo, cuando llegaron a puertas de afuera, tenían que pasar por un sistema tremendamente regulado para que el Estado chileno pudiera recibir el apoyo. O sea, aquí estamos hablando, más encima de que esta señora, al parecer, quería sacar 5 millones de dólares de las platas del gobierno regional para contribuir a lo que decía Felipe, que fue el mal del año pasado, de todos los gobernadores regionales y los cores, que fue ejecutar el presupuesto. No olvidemos una cosa, el año pasado, el 30-40% de todos los fondos de los gobiernos regionales se fueron a estas fundaciones, contratos directos, porque fueron incapaces de ejecutar el presupuesto. Y eso, obviamente, lesiona los intereses de la gente más humilde. A ver, Pancho Río, ¿cómo no te abuelo? Quiero seguir, lógicamente, en el caso, pero irme un paso más atrás, recordar un poco las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, en segunda vuelta, que en el gobierno que ellos iban a construir no habría espacio para el pituto, ¿cierto? Ni que estos cargos iban a ser premios de consuelo. Claro. Yo a Susana, a la SUSI, para los amigos, no la tenía mapeada dentro de aquellos que fueron a cargos y perdieron. No lo he ubicado. Entonces, cuando tengo ahora para Figueroa, que perdió la elección de convencional en Argentina, tengo a la Beatriz Sánchez, que perdió la presidencial, tengo a Sebastián de Pueblo, que perdió la senatorial, si no me equivoco, tengo a Javier Velasco, que perdió de cores. Entonces, le sumo a Susana, que fue candidata también. ¿A dónde? Fue candidata a la Convención Constitucional por Independientes No Neutrales, y después fue candidata también a diputada, adivina dónde, lío, lío, en bio, bio, por la Federación Regionalista Verde Social. Entonces, cuando yo tengo un gobierno que lamentablemente, el calificativo es hipócrita, porque si ellos prometieron que no iban a hacer algo, y lo primero que hacen es totalmente lo contrario, acá yo creo que las palabras de Paulina Godanovic, al menos están en sintonía. Y tiene cara a que no mata ni una mosca. Pero el problema, Gonzalo, el problema es el siguiente, porque, ojo, atención, yo no sé de dónde habrá salido el rumor, pero si ella sale, no vaya a ser que un tal Giorgio Jackson, Kenneth Drago, termine siendo embajador en Inglaterra. A ver, abuelo, me gustaría escucharle a usted, por favor. Sí. Mira, yo creo que esta señora, lo que vio fue, seguramente información, está en Londres, no estará tan bien informada, lo que vio es que los gobernadores estaban rifando plata. ¿Cierto? Regalando, allá en los lagos. Abrieron el grifo, dijo. Dijo, si no, si Kimún, no solo Kimún participa con 1.200 millones, etc. El psiquiatra se ha llevado como 5.000. El psiquiatra se ha llevado como 5.000. El procultura. Entonces, yo me imagino que está esta señora con esos sombreros en Londres y se entera de esta información, dice, bueno, aquí está la papa, presentemos. Además, con Rodrigo Díaz. Oye, con Rodrigo, lío, lío. Pero, además, yo digo, es como que hay una tendencia a la farándula, ¿no? O sea, si uno piensa, que yo creo que aquí hay otro mérito de Boric, que ha logrado transferir el fenómeno de la corrupción, primero sacárselo un poco del Ministerio de la Vivienda y Desarrollo Social y a los gobiernos regionales. Luego, con el caso de la lencería, se ha vuelto, o sea, los matinales y todo el mundo ha estado muy pendiente de la dimensión más farandulera. Esta señora, yo encuentro, hay algo ahí que me suena un poco farandulero, ¿no? El saltarse en los procedimientos que decía Felipe, que son obvios, pero además hay como un halo, ¿no? Un poco frívolo. Entonces, yo creo que da cuenta, primero. No, aparte de la chiva es malísima, el rey me lo pidió. O sea, es más complejo. ¿Qué quiere mi rey? O sea, vete a la monarquía inglesa. Es como el ideal de la farándula política. Está metido hasta el rey de Inglaterra. Pero si el rey tiene los quilombos con el nieto, la está pidiendo a esta otra. Entonces, yo no sé, lo que me falta saber de la información, es si es mediatizado por una fundación. ¿Tú viste si había fundación de Boric? No, según yo es directo. ¿Cómo canaliza? Según yo es directo. O sea, le pide plata al gobierno regional. ¿Y quién la administra? ¿A quién se la pasa? Es más, ella dice textual, iniciativa en la que hemos estado trabajando en colaboración con la Circular Bioeconomy Alliance, fundación creada, esta parte es notable, por su majestad, el rey Carlos III. Había fundación, entonces, ¿ah? Había fundación. El rey dijo que iba a manotear a Chile. Pero el rey manotea en Inglaterra. ¿Pero quién manotea acá? ¿A quién le pasan esa plata en el Bio Bio? En Santa Juana. Rodrigo Díaz. No, no, no. No, es un bromo. A ver, yo voy y paso. Yo voy, yo voy. A ver, esto yo creo que... ¿Cómo se llama la fundación? ¿Life Democracy? No, democracia viva no me va a dejar suelito, no. Se sea tonto. Esto puede significar otro problema diplomático para Chile. Vamos a ver las consecuencias de esta declaración de la embajadora. Muy desafortunada. O sea, ni aunque hubiera sido cierto... El rey me lo pide. Ni aunque hubiera sido cierto. Exactamente correspondía a que lo dijera, por lo más, infringe la confianza diplomática. Pero yo quería tomar, me quería tomar lo que dijo Felipe porque me parece súper interesante. Felipe dice, estos funcionarios públicos no logran distinguir entre lo que ellos consideran que es bueno y lo que en definitiva establece la ley. Y esa es la lógica que se instaló en el caso de fundaciones. Si ese es el tema. Ellos creen que lo que están haciendo es correcto. Y por lo tanto, pasan por alto algo que... Y aquí me voy a ponerle a Guleillo que es fundamental en todo Estado de Derecho. El principio de legalidad. Yo no puedo hacer nada más que aquello que la ley expresamente me permite. Y me agarro, fíjate, de las palabras del presidente que le gusta tanto hablar de estos retrocesos civilizatorios. Lo que están haciendo sus funcionarios públicos es un retroceso civilizatorio. Porque están pasando por encima de la ley para hacer lo que ellos consideran que es lo mejor. Para eso están la democracia y el proceso deliberativo. Estamos tratando de hacer un Zoom con el Rey. Lo veo difícil igual. Están seis horas más allá. Así que muchos números. Pero seguro está durmiendo. Me avisan y a ver si tenemos algo. Pasita. Mira, yo creo que de las cosas que se pregunta la gente en su casa cuando ve esto es cuál era el currículum que tenía esta señora para llegar a ser embajadora de Inglaterra. Parece que hacía muebles, dicen. ¿Habla inglés? O sea, ahí hay un punto. Porque, o sea, tiene que haber... Hay una academia diplomática. Para que la gente sepa en su casa hay una academia diplomática por donde... Que gente de carrera. Que es indistinto el color político. Entonces, este tipo de embajadas no se la puedes dar a una persona que no tenga un currículum o no sea de carrera. O sea, aquí hay un... A lo amigo, estamos metiendo gente para cumplir cuoteos políticos sin pensar en las relaciones internacionales del país. O sea, el bien superior no es el país. El bien superior es el amigo de. Es el cueteo. Y eso es bastante grave porque pones en riesgo la diplomacia del país. Tal vez le hacen los masajes en las patitas. Tal vez todos los embajadores hacen masajes en las patitas. ¿De acuerdo? Oiga, ya. ¿Por qué molesta que hay un placo en su colola? ¿Estás pasándolo bien? Efectivamente, aquí la carrera diplomática ha quedado votada por los... Así, pero al final apitutaron a quien quisieron. Y efectivamente aquí lo que se reconoce es que se vulnera el principio de legalidad, pero además se vulnera la prioridad administrativa, que es un principio que rige a todos los funcionarios públicos. Recto y correcto actuar en el desempeño de sus funciones. No se cumple. Y además se produce un notable abandono de deberes, que es otro de los principios que rigen a los funcionarios públicos, toda vez que no le informa a su superior jerárquico, que es el canciller. Arely. Pero acá yo quiero... Está todo muy suavecito y yo le voy a poner una cuota de cordura a esto. Yo voy a tomar las palabras... No, de cordura. Voy a tomar las palabras utilizadas por el propio presidente de la República. Estamos presenciando actos de una manga de sinvergüenza. Así es, manga de sinvergüenza. Y lo vamos a definir. Persona que se comporta de forma inmoral en la administración, al no existir un control rígido, el sinvergüenza tiene más oportunidades de quedar impune. Y esto lo quiero decir porque como el presidente Boric dijo que había en su grupo político una manga de sinvergüenza, es decir, él está declarando que sus amigos van a quedar impunes por el solo hecho de no tener un sistema rígido de fiscalización. Bueno, déjeme decirle, presidente Boric, usted que dice querer llamar tanto a nuestra patria, sus amigos, este grupo de sinvergüenzas, espero que no queden impunes y usted mismo se haga cargo de fiscalizar como corresponde. Porque este tipo de actos generan un detrimento en el honor de la nación. Y eso sí, es una sinvergüenzura para, si no, la gran mayoría de chilenos. Euge, ¿puedes ponerme de igual algunas declaraciones de la presidenta del Partido Socialista? ¿Hubo declaraciones también de la Academia de Embajadores? No, a ver, Paulina Donovic presiona por salida de embajadora en Reino Unido. Tiene que renunciar. Póngame, parece que tenemos del audio, ¿no? A ver, ¿qué otra tiene? ¿Qué más tiene, Euge? Dice, los presidentes del oficialismo discutirán en su habitual reunión en qué pie queda Susana Herrera luego que se diera a conocer que presentó un proyecto para levantar fondos por cerca de 5 millones de dólares sin seguir los trámites regulares. Tiene otra cosa más, Euge, ¿no? A ver, pongamos. ¿A dónde está? A ver, póngame, por favor, otra. ¿Qué cosa? ¿A dónde está? Ahí está. Es una desfachatez. Oficialismo y oposición repudian gestiones de embajadoras chilenas en Reino Unido y Cancillería recaba antecedentes. Ahora, la pregunta del millón, muchachos, es... Oficialismo está... No dura más de 24 horas. No dura más de 24 horas. Ahora la pregunta del millón es... Fidel, le pregunto a usted y Felipe, ustedes dos. Estamos claro que más de 24 horas, Susana Herrera, Caput, muchas gracias. A lo mejor ya está afuera. Ahora, empieza a sonar... Georgie. No, mira, ya se ríe. Mira cómo se ríe. Empieza a sonar, Fidel. Fidel, empieza a sonar el nombre. Empieza a sonar el nombre. Y creo que me escuchen bien, muchachos, en la casa. Empieza a sonar el nombre, Felipe. Yo sé que usted también se está agarrando un poquito el cuello. De Giorgio Jackson a Inglaterra. Inglaterra, a ver. Ahí habría que cerrar por fuera todo, porque el sueño de Giorgio siempre ha sido irse a estudiar a Londres. Siempre ha soñado con irse a Londres. No, pero yo creo que eso, hablando en serio, reflotaría los conflictos. Yo creo que el gobierno no podría cometer ese error. ¿Sabe por qué? Porque él tiene seis meses en donde todavía pudiese ser acusado institucionalmente. Entonces eso podría reabrir las heridas muy fuertemente con la derecha, en particular. Y creo que sería un error del gobierno. Por más que haya amistad ahí, yo creo que después de los seis meses, hagan con el exministro lo que el gobierno estime. Pero hoy día yo creo que sería un error político de magnitudes insospechadas, porque significaría, obviamente, reabrir un debate que la propia derecha cerró el día que él renunció. Le haría mal de nuevo al gobierno. Felipe, la embajadora ya está afuera, ¿no? Yo creo, tomado la experiencia previa, yo creo que sí. Yo creo que es muy difícil que se mantenga, por dos razones. Una, el hecho mismo de haber solicitado esos recursos sin informar a la Cancillería. Y dos, por lo que decía Giovanni, porque ella comete una tremenda imprudencia. Involucrando al rey de Inglaterra en esto. Y eso le va a costar también la falta de consideración de la Cancillería inglesa. Ahora, si uno piensa en el reemplazo, y aquí vamos a revelar. Sí, sí, vamos al reemplazo. Yo creo que lo que está cantado es que se logre lo que siempre quisieron en su minuto. Porque esta señora llegó más bien de rebote a la embajada, porque el nombre que tenían ahí dando vueltas con mucha fuerza y que el PPD estaba promoviendo era Geraldo Muñoz. Geraldo Muñoz muchas veces trató de ser, dicen, insistió mucho el PPD para que él fuera embajador en Londres. Y no se lo dieron, se lo dieron a esta señora. Yo imagino que finalmente irá para ese lado. Me imagino. Creo que es Geraldo Muñoz. Una tremenda carta. Tremenda carta. A usted le gusta, Geraldo. Porque yo estoy tomando lo que dice... Porque todos los gobiernos han puesto, ¿no es cierto?, embajadores que son de confianza. No olvidemos que en el caso del gobierno del presidente Piñera había puesto hasta el hermano y se generó un escándalo de proporción en el caso de Argentina. Pero, repito, yo ahí sí comparto con Paz cuando dice que hay embajadas que son de primera categoría, digamos las cosas como son. Y Londres, el Reino Unido es de primera categoría como España y ahí no tuvieron ninguna prolijidad en colocar gente sin experiencia. Y eso le ha tenido ya consecuencias bastante nefastas. En el plano internacional de Chile siempre ha destacado tener buenas cartas. Después tuvimos el problema el día de la asunción, cuando Boric es investido presidente de la república, precisamente con el rey de España. Después tuvimos el problema de los audios filtrados de Bielsa, ¿se acuerdan? Con Argentina. Después tuvimos el problema con Israel, de que no quisieron recibir al embajador para recibir sus credenciales. O sea, hay una desproligidad por parte de Cancillería que pensábamos que se había arreglado con Van Claveren. Y finalmente este embajador lo que hace es mandar un correo sin avisarle a su superior jerárquico. Sin frutal. Pero ojo con eso, porque yo creo que los errores que tú enumeras son de la gestión anterior de la Cancillería. Y ahora lo que ocurre es que ella probablemente siguiendo la misma lógica de su relación inicial de la Cancillería anterior, se salta el conducto regular. Y por eso probablemente está fuera. Voy a desclasificar algo sin filtro. A ver, a ver, a ver, a ver, muchachos. Esto es una tónica, no, no, no voy a decir. Aguante, no lo vi. Fidel va a desclasificar algo sin filtro. Sí, que esto demuestra una desproligidad muy grande en el plano internacional. Yo fui testigo, yo soy del Parlamento Andino, que es una instancia de cinco países. Hubo una votación muy importante hace un par de días. Y uno de los diputados que fue dirimente, Alexis Sepúlveda, recibió una llamada de la Cancillería. ¿Quién recibió? Alexis Sepúlveda recibió una llamada donde se habla el nombre del presidente para votar por una candidata que abiertamente era una aliada de Bolivia en el tema del mar. Hubiera sido gravísimo. Y gracias al embajador logramos revertir eso y la participación que también que tuve, debo reconocerlo al senador en Suiza, a quien le reclamamos, que eso iba a significar un problema internacional tremendo para Chile, porque si ganaba la candidata de los sectores más radicalizados, una ecuatoriana, de los sectores más radicalizados, eso iba a reabrir un debate en nuestro país tremendo, porque el Parlamento Andino hoy día es pro Chile en esta materia, en el tema del mar, en todas estas materias. Y lo llamaron desde el propio Partido Comunista. Esa es una estrategia. Que puede haber tenido impacto, esto no se ha sabido. Lo digo aquí porque ya esto me causa rabia, me causa molestia esto que está ocurriendo en Inglaterra, porque demuestra que es una tónica lo que viene ocurriendo. Hay desprolijidades que antes no se habían visto en una cancillería que siempre ha tenido las características de tener potentes embajadores. Pero lo que está diciendo usted es que el diputado Alexis Sepúlveda recibió una llamada desde el gobierno para indicarle votar por alguien que estaría en contra de los intereses de Chile. A petición de diputado del Partido Comunista. Pero si Gabriel Boric, cuando era diputado estaba a favor de no salir a soberana para volar el mar, Gabriel Boric fue el mismo que le dio un reconocimiento a la razón que litigó contra Chile. Yo no creo que el presidente haya sido que haya motivado la llamada. Pero eso es cuando él era diputado y día es vota. Oiga, esto que estoy diciendo ahora, que dice que esto ocurrió hace menos de un mes. A lo que estoy contando ahora, esto ocurrió hace menos de un mes. Esto que estoy contando ocurrió hace menos de un mes. ¿Me puede contar bien? A ver, cuéntame un poquito bien la historia. He vivido una votación muy reñida. Entre dos candidatas ecuatorianas va a presidir el Parlamento Andino. La presidencia del Parlamento Andino es importante. Desde el punto de vista del concierto de los cinco países que la integran. Y todos nosotros estábamos con una candidata que le daba a Chile la estabilidad de no vernos involucrados en temáticas. Por ejemplo, con Bolivia en el tema del mar. Por ejemplo, con Marruecos en el tema Saharaui. Por ejemplo, en el tema con Venezuela. Ellos querían... La candidata que estaba promoviendo quiere que ingrese Venezuela al Parlamento Andino. Nosotros no queremos. Porque obviamente eso desestabiliza y desequilibra el Parlamento Andino. Entonces, estábamos empatados prácticamente. Son tres sentimientos, 25 representantes los que votan. Y estábamos prácticamente 12 a 12 y faltaba un voto. Y ese era un voto chileno. Y desde la cancillería llaman para pedirle el voto para la candidata que iba a estar contra los intereses de Chile. ¿Y cómo votó? No, votó a favor de la... De la cancillería llaman cuando estaba burrejola. Claro. Hacen cometer un error garrafal. No, si esto hace un mes es con Maclaver. No, no, es con Maclaver. Esto fue ahora. Maclaver estaba en la gira con el presidente. Tuvimos que despertar al embajador. O sea, ahí ahora después nos ayudó Insulza para decirle al embajador que esto era gravísimo para Chile. Y se revirtió la situación. Utilizaron el nombre del presidente. Eso es lo grave. Entonces ahí, desde ese punto de vista, yo siento que hay desprolijidades inaceptables que antes no ocurrían. No ocurrían. Y están ocurriendo muy continuo y periódicamente, lo cual eso significa que tenemos que tener máximo cuidado y sigilo. Senador, y una consulta cortita. ¿Se hizo la fiscalización de quién realizó ese llamado? No. Porque quién realizó ese llamado... Se perdió ese celular. Definitivamente tiene que asumir el costo en relación a su actuar. Es decir, no puede primero llamar a nombre del presidente. El embajador tiene claridad de lo que ocurrió y yo le agradezco al embajador que haya actuado con rapidez para revertir una situación que hubiera sido muy complicada para los intereses de nuestro país. Estamos acostumbrados a los teléfonazos, ¿no? No, capaz que digan que llamaron de Colina 1, que tienen para cada día una chiva nueva. El celular de Grau. Ya. Tengo que sonar a mis auspiciadores y ya la vuelta, al regreso, se empieza a instalar la carrera presidencial. José Antonio Kast baja 10 puntos. Evelyn Matei sube, Rolfo Carter parece que va para adelante, Michelle Bachelet dice que sí, que no, Fidel Espinosa por los palos, pero saludos a mis auspiciadores. Ahora, la mantención.